se acabó el wc y japón repite por tercera vez como el ganador del clásico mundial un mundial para la historia no se vaya nadie que aquí vamos a hablar de esto la historia no se vaya nadie que aquí vamos a hablar de esto Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos y estamos aquí a deber, tenemos que hablar de hacer un breve resumen del clásico mundial de béisbol, donde es mucho más que béisbol. Me acompaña Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico, quien estuvo haciendo presencia en el clásico mundial, viendo, captando todo lo que estaba sucediendo ahí. Pucho, con los buenos días, cuéntame cómo fue ese ambiente, que no fue solamente béisbolero, fue un ambiente cultural. Saludos Raúl, saludos a todos los fanáticos que se están conectando con nosotros. Estoy aquí live por mi página de Instagram también, para seguir creciendo la audiencia. Mira Raúl, este, de verdad que lo que se vivió en el clásico mundial fue, fue algo, fue algo de otra cosa, fue fuera de este mundo, del ambiente, las diferentes culturas, la alegría, la energía del público en cada juego, cada picheo, afuera del parque desde temprano, música, comida, de verdad fue algo, fue una experiencia, de verdad, verdad, que para mí, que nunca había presenciado un WVC, verdad, desde que, desde que comenzaron, y sabemos que hubo, hubo un par de, unos cuantos años, hubieron, hubo un pool, que fueron aquí en Puerto Rico, en el estadio, eran visos, no tuvo la oportunidad de ir, este que fui, de verdad que algo inolvidable, de verdad, la alegría es otra cosa, de verdad que sí. Bueno, en el juego final, se enfrentaron las dos potencias que no era secreto a voces que nosotros nos dijimos, que pensábamos que eran los favoritos, y fue el equipo de Estados Unidos, comandando por el señor Mike Trout, Trey Turner y compañía, contra nada más y nada menos que el señor Shohei Otani, y Shohei Otani acabó, acabó con este equipo de Estados Unidos. de verdad que, de, es increíble, de verdad, que lo que ellos lograron, lo que ese equipo de Japón logró, y Otani se coronó como el mejor pelotero de la Grandes Ligas, escucho. El mejor pelotero del universo, podríamos decir, es lo, yo creo que este es de los mejores, va a ser uno de los mejores clásicos, uno de los mejores, uno del mejor juego, hasta ahora, de un clásico mundial, y un turno para la historia, del béisbol completo, de verdad. Lo que estos dos señores lograron, son de los mejores, actualmente los mejores dos jugadores del béisbol, de las Grandes Ligas, y que estuvieran en ese, en ese escenario, enfrentándose en el momento clave, en el momento donde, esos son los tipos que tú quieres ver, el juego por una carrera, dos out, juego de campeonato, y se enfrenten, el mejor de Japón, y el mejor de Estados Unidos, es, de verdad, que más se podía pedir, no se alinearon más los planetas, porque no pudieron. El strike tirándole, se acabó el juego, y comenzó, de verdad, que, no comenzó, porque ya la leyenda de Chojeo Tani, ya había comenzado, pero de verdad, que es un capítulo muy interesante, para Chojeo Tani, y para la historia, ¿verdad?, de los amantes de la historia, y donde queda Chojeo Tani, ahora mismo, en la historia del béisbol universal. Yo creo que la solidifica, Raúl, eso ahí, él marca ya, lo grande, la grandeza de, de Otani, de verdad que, yo estaba, yo estaba pensando, y estuve comentándole a uno de mis amigos en la mañana, que, yo creo que, tú sabes que en el, en el baloncesto, ¿verdad?, yéndonos un poquito al baloncesto, tú sabes que tú tienes el mejor jugador, y eso te hace, tú dices, tengo al mejor jugador, lo mismo, los Bulls, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, que son unos súper talentos, y tú dices, yo tengo este tipo, yo voy a ganar. Yo creo que Chojeo Tani, acaba de probar que él es el Michael Jordan del béisbol. Bueno, pero espérate, pero espérate, porque ese equipo de California se puede meter 90 perdidos todavía. El MLB son otros, son otros 20 pesos, el MLB, ¿verdad?, es diferente, pero por lo menos en el WVC, yo creo que quedó demostrado, o sea, y las selecciones tienen lo mejor de lo mejor, ¿verdad?, si nos ponemos a, 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 a indagar y buscar los Bulls, los equipos diferentes, no importa, cada equipo va con lo mejor, y ese, y él se enfrentó a lo mejor de cada equipo, y él lo hizo lucir como nada. Él, él, con su selección también, con los, los, los samuráis de Japón, ¿verdad?, que ese equipo también está bien completo. Mira, eh, Nakamura, o sea, todos, todos esos jugadores, ¿verdad?, eh, algunos están siendo, no, no algunos, todos están siendo escauteados para venir a jugar en Grandes Ligas en algún momento, ¿verdad?, pero otros peloteros que se solidificaron por su optación en el Mundial, tenemos que mencionar a Rande Rosarena. De verdad que Rande Rosarena, con la energía, eh, la forma en que se comportaba, eh, la forma en que se proyectaba, de verdad que eso le dio calidad, intensidad, y amor al juego. Eh, hoy por hoy, Rande Rosarena ya es mexicano al 100%, la gente se le olvida que es cubano, y de verdad que con sus botas, con sus sombreros, sus grandes jugadas, su bate, de verdad que fue otra de las grandes sorpresas de este Mundial. No, el, el, lo que trajo Rande y Raúl fue algo increíble. Yo tuve, ¿verdad?, la oportunidad de estar en el juego de, de México y, y, y Puerto Rico. Y de verdad, la energía, la, la, él, en todo eso, entre los cambios de picheo que hacía Puerto Rico, tú lo veías a él molestando a Quique, molestando a Javi, hablando con Javi, eh, diciéndole cosas a Lindor. Pero todo esto, tú sabes, la fogosidad del juego, ¿sabes? Este, esta interacción entre los latinos, que tú sabes que hay, pero una hermandad dentro de todo, ¿verdad?, además de la competencia y, y del deseo de todos de ganar, que era algo que, de verdad, lo transmitía al público, ¿sabes? Firmando autógrafos, mientras, durante el juego, mientras esperaba el del cambio de picheo, eh, como interactuaba con la fanaticada mientras estaba en el dogao, les tiraba bolas, tú sabes, de verdad, lo que hizo Rande fue, de verdad, que, ¿todo el mundo se quería retratar con él? Todo el mundo quería, o sea, una foto con Rande, una bola, que Rande le tirara una bola, eh, pegó lo de las botas, el sombrero, de verdad que, que, que fue algo increíble. Yo creo que esto es lo que necesitamos seguir viendo de, de estos peloteros, de verdad que sí, que se sigan disfrutando el juego así. Cambia un poco, ¿verdad?, porque cuando tú, yo creo que esto es cuando tú, no tenemos tantas reglas, tantas limitaciones y estás jugando por tu país. Cuando tú te pones un jersey que en vez de, ¿verdad?, dices de donde tú eres, tus raíces, tu cultura, tu, todo cambia, ¿sabes? Todo cambia. Oye, otro ganador, otro ganador, eh, Trey Turner, ganador doble, firmó un gran contrato, va a terminar su carrera con el equipo de Filadelfia y demostró, o sea, se rankeó con esos cinco cuadrangulares en el WBC, diciendo, aquí sí hay y es de verdad, de verdad que una, una pantalla global para que la gente continúe conociéndolo, porque no es un peloterosos que la gente tenía en los labios, ¿verdad? No era de, no, no se pensaba ir como que estaba en los top de los shortstop, pero con esta actuación, yo creo que se solidifica. Oye, Raúl, yo creo que la gente dudó de esos 300 millones que le dieron a, a, a Trey Turner, la gente, ¿verdad? Eh, pues no es no un tipo de fuerza, eh, no era un tipo de fuerza. No era un tipo de fuerza. Yo creo que ahora, ¿y quién lo saca de ese campo corto de la selección de Estados Unidos ahora? Mira, otro ganador. Lo que eso, ¿sabes? Esto también le da seguridad a los Phillips de Filadelfia que hicieron la decisión correcta. La inversión, claro. La inversión correcta, ¿sabes? Buscaron al tipo que era. Y de verdad lo demostró por completo, ¿sabes? Y no tan solo en la ofensiva, la defensiva también, ¿sabes? Haciendo jugadas de pecho, ¿sabes? De verdad que, que fue algo, fue, eh, Trey Turner un super torneo y espero que, ¿verdad? Eso lo siga, le dé ese momentum hacia la temporada. Mira, otro, otro ganador. ¿Te acuerdas de ese equipo de Nicaragua que lamentablemente no ganó un juego, ¿verdad? Bueno, Duque Hebert, de 21 años. Después de tener una aparición, vamos a decir, milagrosa, ¿verdad? Eh, porque lanzó y ponchó a Juan Soto, a Julio Rodríguez y a Rafael Carita Devers. La Carita Devers. Y esa, y esa aparición le ganó ser firmado por los Tigres de Detroit. Saludo, Anthony. Saludo, Anthony. Estamos activos aquí. Mira. Ah, dile a Anthony que, Anthony va a estar jugando en México, ¿verdad? Anthony está jugando, va con los mariachis de nuevo. Ah, pues. Te voy a tirar después para que, para que me ponga en contacto. Mira, eh, bueno, el Duque, Duque Hebert, ¿verdad? El año pasado había tirado en Nicaragua, que no es una liga fuerte, con efectividad de 4-71 en 28 entradas. Eh, pero ahora se, no sé, se tiró agua bendita por encima. No sabemos lo que pasó, pero fue otro lanzador. Y esto continuó a que la leyenda, el del WVC, siga en aumento. Yo creo que esto es lo bonito del WVC. Nosotros lo hablábamos, ¿verdad, Raúl? Y antes de que comenzara, por tantos, los peros de las organizaciones, eh, de las trabas y los contratos y los seguros. Y ahorita más adelante vamos a estar hablando, ¿verdad? De las bajas que, que ocurrieron. Pero, esto es lo bonito de este, de este, de este torneo. Ajá. Te expone a muchos de los jugadores que aún le queda a béisbol, que aún, que tienen el talento, que a lo mejor simplemente no han tenido la, la posición, la exposición correcta, o, o la oportunidad de ser visto, ¿sabes? Y estas son las, las cosas grandes que, que, que suceden y trae este torneo. Mira, y hablando sobre esto, hay que mencionar que otro ganador fueron el equipo del Czech Republic, que era un equipo hecho por, de todo menos jugadores profesionales, había solamente un jugador profesional, ¿verdad? Eh, y el equipo de gran metraña, de gran metraña, eh, que lo hicieron también muy bien, y eso ayuda al crecimiento del juego. Anteriormente, eh, este Clásico Mundial hizo que fueran 20 equipos, participaran por primera vez anteriormente, creo que eran 16, ¿verdad? Y entonces, eh, esto ayuda al crecimiento global del juego. No, y va a seguir expandiéndose, este, Raúl, y yo creo que, este, este, ¿verdad? Tanto como, como se estaba cuajando al Prince antes de comenzar, no pintaba bien el futuro del WVC, y ahora con estos resultados, y este gran éxito que ha tenido, o sea, rompió récord en asistencia, en todas las rondas, eh, todo vendido, eh, la gente, los momentos que, ¿verdad? Nos dieron los jugadores de Randy Arosanena, Joey Menezes, Stray Turner, Mike Trout, que en los últimos, antes de pasar la semifinal, en los últimos dos juegos, pues estaba batiendo 600, Shohei Otani, ni decirlo, Javi Bay, de nuevo, con uno de sus, ¿sabes? Uno de sus, eh, del diseño. Y eso es buena noticia para Detroit, porque el Javi Bay que estamos viendo antes que comenzara el WVC, no estaba lucido tan bien. Exactamente, estaba medio, medio, ¿verdad? Un poquito. ¿Me lo pagaba, vamos a decirlo? Sí, medio de timing o algo. Sí, sí, el timing es todo, ¿sabes? Vimos un Emanuel Rivera, que mucha gente en Puerto Rico, ¿verdad? Con la baja de, de cuando Carlos dice que no, pues, ah, Emanuel Rivera, pero sabemos lo que, ¿sabes? Fue productivo y se, no, y si tiene material para estar en Grandes Ligas, Arizona debe estar contando con él, ¿verdad? Como para un jugador de todos los días en su, en su plantilla. De verdad que, oye, Pucho, te quiero decir, Francisco Lindor provoque porque es el boni player, ¿verdad? Se comportó como un capitán dentro y fuera del terreno. No, y no. Y siguen preguntándole a Lindor del WVC y él lo único que dice es que él siempre va a estar orgulloso y siempre va a estar a disposición de ponerse la camisa de su padre. Mira. Y lo ha dicho desde antes de que comenzara el torneo y después. Sí, muy cierto. Mira, ahora cositas, vamos a tocar cositas que son tristes, ¿verdad? Vamos a ser los perdedores. Ese equipo de Dominicana. Ese equipo de Dominicana que se estaba, tenía a Nelson Cruz como el gerente general, trajo a un Robinson Cano, que lo hablamos sobre ellos, ¿verdad? Con un elenco de superestrella. No dio lo que se esperaba. Dejó, quedaron a deber. Sí, mucha gente dice, ¿verdad? Que quedaron a deber. Yo creo que, yo creo que lo que pasó con el equipo de Dominicana, Dominicana no, no tuvo un equipo fijo. Nunca, nunca, yo creo que el dirigente, ¿verdad, Ronnie Garaes, pudo establecer un núcleo y los roles de cada pelotero. Yo creo que ese fue el problema. Además de que no batearon tampoco, ¿sabes? En los momentos que necesitaban el batazo no llegó. Desafortunadamente, ¿sabes? No les llegó el batazo grande. El picheo de Puerto Rico, pues, vimos lo que hizo, ¿sabes? Los dominó. No fue que ellos no amenazaron, pero simplemente, pues, no tuvieron la suerte. No tenían mal equipo. Sabemos que las casas de apuestas lo tenían primero. Pero yo creo que aquí el equipo de Dominicana no, no se pudo. Sí, ellos tenían química porque se conocieron, ¿verdad? Sabemos cómo es la alegría del, 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 del. ¿Alegría del Caribe? Del Caribe, ¿sabes? Ellos iban a llevar bien. Ellos iban a ser profesionales. Iban a dejar los egos a un lado. Pero yo creo que la, la dirección no, no supo, no supo manejar, no supo sentar roles y no supo, ok, este es mi equipo. Y así se van a correr las cosas aquí. Y yo creo que ahí fue el problema, el tratar de darle por el Twitter. Nunca tuvieron un line no fijo. Nunca tuvieron un cuadro fijo. ¿Sabes? Y esto, así tú no, no vas a ganar. No se puede ganar. Mira, otra, otra cosa lamentable, ¿verdad? Super Díaz, después de relevar y de salvar un gran juego, se lesiona en medio de la celebración. Pero, viendo los videos, él se lesiona. Era una lesión que iba a ocurrir en cualquier lado, en cualquier momento. Ya fue operado. Va a estar posiblemente fuera de acción por toda la temporada. Se habla que es posible, ya que su pierna derecha no es la izquierda, ¿verdad? Que quizás, con un poco de suerte, puede estar ready para el último mes de la temporada. Pero sería un long shot, ¿verdad? Eso, al igual que el pelotazo que recibió José El Tuve en un juego contra Estados Unidos, ¿verdad? Que son cosas lamentables de que la gente, que si los peloteros se lesionan, que es el WC, pero aparte de esas lesiones, yo creo que al terminar este gran evento, la gente se fue con cosas más positivas que negativas. Sí, yo creo que, verdad, es desafortunado lo que pasó con Sugar. Nadie se espera que te lastime celebrando, luego de un momento tan grande e histórico que fue para Puerto Rico, ese momento. Y son cosas que pasan, ¿sabes? Son cosas que, una en un millón, pero suelen suceder, suelen suceder. Si vamos a buscar y empezamos a indagar, vamos a ver que hay jugadores que se han lastimado, posiblemente en la casa, haciendo, parece, cosas más misceláneas que una celebración. Desafortunadamente, el paso nos tocó. Lo de Artubes también, desafortunadamente, yo entiendo, el lanzador me imagino, obviamente no quiso pegarle la pelota, le dio, le dio un dedo, sale del juego. Son cosas que están en riesgo, están expuestas en la mesa. Igual que pudo haber pasado, como pasó en el Clásico, pudo haber pasado en el Spring Training. Vimos a Brandon Neymar, deslizándose en segunda, se lastimó un tobillo. Eso, ¿sabes? Juan Soto, en un juego de, luego del WVC, va, vuelve al Spring Training, regresa al Spring Training y en un juego de equipo B, se lastima. Son cosas que, son cosas que, pues, están ahí. Están ahí, pero es como tú dices, Raúl, y la gente. Este, fue más lo positivo que nos llevamos de este Clásico, que esto de las lesiones. No creo, ya muchos de los jugadores tienen la camiseta puesta ya para el otro Clásico, ya están con mira. ¿Ya tú la tienes puesta para el próximo Clásico ya? Ya yo estoy, ya yo estoy, vamos, esperemos en Dios ya que Béisbol ahora tengamos ya nuestros, estemos acreditados y tengamos nuestros credenciales y vamos a cubrirlo como todo allí de prensa, como lo hizo Moisés y como lo hizo todo el mundo y así, con el favor de Dios, así vamos a estar. Pero, sí, yo creo que esto, yo creo que los jugadores están más motivados, después que se acabó este Clásico, que en Clásicos pasados, vimos a Maitrao que lo dijo, nos vemos en 2026, ya. Mira, oye, salió el equipo de estrellas de Clásico y Dominicana volvió a perder, porque no pudieron colocar un solo jugador en este, como aquí lo estoy presentando, en este equipo de estrellas, ¿verdad? Tercera base, yo amo un cada por parte de Cuba, en el shortstop, Trey Turner de Estados Unidos, Javier Baez, segunda base, Yu Chang, la primera base, Sogeo Tani, el lanzador. Como Pichel y como IH. Sí, dos veces, ¿verdad? Salvador Pérez en la receptoria, Randy Oras Arena en el left field, Mike Trout en el centro field, Mazataka y Ochida en el outfield, que posiblemente en Londres. Los miembros en Boston van a comer. Esperemos, esperemos. Es una gran posibilidad. Mira, y al igual, Sogeo Tani también como designado y como lanzadores, Patrick Sandoval y Miguel Romero. Ese es el All World Baseball Classic Team, el equipo de estrellas del Clásico Mundial. Pucho, jueves, hoy es miércoles, pero el jueves regresamos. Pero mañana regresamos, ¿verdad? Pero dime, para cerrar, pensamiento final sobre Clásico Mundial. El mejor torneo, apenas está comenzando, ¿sabes? Es un torneo que lleva solamente seis ediciones. Yo creo que es un proyecto, es un bebé todavía. Y yo creo que de aquí, de este torneo en adelante, ahora es que va a empezar a coger el auge y seguir haciendo historia. Mira, estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Clásico Mundial va a regresar en el 2026, ya lo dijeron. Y se ha afianzado también más en la fanática estadounidense. Y esa labor de Sogeo Tani fue algo espectacular. De verdad que sí. Mucho. Antes de despedirnos, ¿tú crees que ahora, después de este Clásico, Ron Manfred y Le Mervis metan más las manos por los jugadores para poder participar en el Clásico? Mira, no sé, eso es algo de la asociación de peloteros. Pero, pero, este Clásico fue sumamente exitoso económicamente. Y con tu precedente. Sentó precedente económicamente. Y la MLB es alguien que, si ve un poquito, quiere más. Y eso es lo que va a seguir impulsando, que el Clásico Mundial se continúa haciendo. Y no se van a caer con este espinita. Ah, sí. Vieron el éxito de este último juego, Estados Unidos-Japón. Maitrao, lo que se dio, ¿sabes? Se dio, como te dije ahorita, se alinearon los planetas. Maitrao y Sogeo Tani. Por todos los malditos. Sí. Y de la misma forma, Dominicana no se va a querer quedar. Venezuela va a querer llegar más allá. El mismo tipo de Puerto Rico, Chugardías, quiere algo pendiente. México. O sea, de verdad que ha sido un espectáculo para la historia. Familia, esto es Béisbol Ahora. Si usted quiere un programa serio, de análisis, donde no nos ofendemos, este es el programa por usted. Lunes y jueves, por nuestro canal de YouTube, por Facebook, y también por las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Se les quiere. Veo.